Gracias por ver el video. Es una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciendo. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781 92 92, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba. Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a Superservicios. ¿Qué tal? Respetada y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com. Twitter, Instagram, Facebook. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual. Programa de análisis de opinión de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos. Vea, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la divina providencia le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros. Con todo tipo de regalos, de bendiciones, de milagros. Los milagros si existen. A esta hora de la mañana, a las 6 y 35 minutos, deben de estar aconteciendo muchos, muchísimos de esos milagros. Y que esos milagros, que esas bendiciones, que esos regalos divinos celestiales para usted, mire, sean en alegría, en entusiasmo, en gozo, en esperanza, en belleza, en armonía, en salud, en prosperidad de todo tipo, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y de usted hacia los demás. Mire, en amor, en perdón, en consideración, en compasión, en solidaridad y sueños, sueños, sueños en grande, que no le complica la vida a nada ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera respetuosa y afectuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora. Invitarlo a que se convierta en ese férreo celador. De esos pensamientos, acondúctelos, redireccionelos, enfóquelos, única y exclusivamente en pro de sus sueños. Olvídese de lo que digan los demás. Usted no lo define nada de lo que digan los demás. Lo definen los regalos que están dentro de usted muchas veces guardados ahí en una bodega y de los cuales usted solamente tiene el control. Les recuerdo algunos. Mire, su talento, su inteligencia, su valentía, su coraje, su fuerza, su fuerza de voluntad, su disciplina, su entrega, su perseverancia, su entusiasmo, su actitud con sé frente a los retos, a sus sueños, a sus triunfos, a sus derrotas. Su actitud frente a cómo levantarse de cada caída y esa fuerza que tiene que le permite muchas veces dar ese paso que viene así ya usted no tenga fuerzas y muchas veces correr esa milla extra. Eso y muchos regalos más que usted tiene dentro de usted es lo que lo va a definir, no lo que los demás digan. Por eso olvídese de todo eso de lo que diga la gente. Más bien preocúpese de qué se está diciendo usted aquí, qué está declarando, qué está diciendo con su boca. Acuérdese que no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, dice un sabio libro, sino lo que sale de ella. Y con tus palabras, con tu boca, das vida y muerte a tus deseos, a tus sueños, a tus esperanzas y algunas veces hasta las personas. Entonces, mira bien todo eso, más bien dite a ti mismo cosas hermosas, rodéate de ti mismo. ¿Cuál es la persona que te va a acompañar por siempre? Tú, ese es tu mejor compañero, tu mejor compañía. Entonces, mira a ver cómo haces, reencuéntrate contigo mismo, está pendiente de qué te dices a ti mismo y olvídate de lo que digan los demás. Corre tu carrera, disfruta donde estás, mira tu vaso siempre medio lleno, olvídate de lo que no tienes, disfruta lo que tienes ahora mismo. Y lo más probable, y ten la seguridad que lo demás te va a llegar más pronto de lo que te imaginas, pero aprende a disfrutar lo que tienes ahora y donde estás ahora. Aunque no lo creas, muchas personas quisieran estar donde tú estás. Entonces, valora donde estás y no permitas que a tu corazón lo ronde el odio, el rencor, la envidia, el resentimiento, la avaricia. Ah, y no olvides, llenarte de excesiva gratitud, de excesiva autoestima y de excesivo amor a contigo mismo. Bueno, llega el primer viernes del tercer mes del año 2023. Hoy es viernes 3 de marzo del año 2023. Y el IDEAM pronostica para hoy en Montería, cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 35 grados centígrados y temperatura mínima de 25. Miren, varios temas, por dónde empezar. Hace días recuerdo haberles dicho que teníamos que tener muy presente lo que sucediera con las bandas al margen de la ley que operan en Urabá, el Bajo Cauca y Córdoba. Ese es su centro de mando y es donde está su gran poder. Tienen otros grupos peleando en otras zonas del país. Tienen otras bandas que les decía que el Estado colombiano les encanta cambiar, creen que el problema colombiano de la violencia es semántico. Creen que el problema de la corrupción es semántico. Porque entonces en una institución hay un problema de corrupción, entonces vienen y le cambian el nombre a la institución y siguen trabajando los mismos funcionarios. Pero ya ellos vienen y dicen, se hacen esa tarea mental de que ya no hay corrupción porque le cambiaron el nombre. Entonces lo mismo acá. Le han puesto todo tipo de nombres, pero vamos a decir más bien que son grupos al margen de la ley que vienen del EPL. Pasaron por un doctorado militar en las autodefensas con los castaños y hoy son todo ese grupo al margen de la ley que los han llamado el grupo de Don Mario, el grupo de Otoniel, el grupo de los Usuga, los Urabeños. Y hoy por un nuevo bautizo, les dijeron las Bacrín y hoy hasta en la fiscalía crearon una unidad que se llamó Antibacrín y hoy un nuevo bautizo del Ministerio de Defensa, de la Policía, lo llaman el Clan del Golfo. Pero, independiente a como lo quieran llamar, es un grupo al margen de la ley muy, muy poderoso, pero lo que hay que tener en cuenta siempre es de dónde vienen, o sea, sus orígenes. Porque no es lo mismo los tales caparrapos, los tales paisas, los tales que son bandas de sicarios que vienen y recogen una gente para ir a pelear y para quedarse con una zona. No, 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 no. Eso es otra cosa. Este es un grupo guerrero forjado en su tercera generación en la guerra. La guerra, la guerra. Miren, allá están librando una pelea en el sur de Bolívar con el ELN por el control de las matas de coca. Se la ganan. Es por su formación. Ojo, esto no es apología ni es nada. Es una descripción de quién es ese grupo. O sea, de lo poderoso, del dinero tan grande que tienen y de su capacidad de combate. ¿Por qué ustedes creen que Vicente Castaño cuando se fue, a quién dejó por fuera? A Don Mario, a HH, alias Carepollo, a uno de los mellizos y a otro grupo en el sur. Con esa gente hubiera montado una autodefensa más poderosa que la que había. Y el gobierno lo sabía. Y el gobierno lo sabía. Y por eso es que se habla, por eso es que se habla de... Se me escapó ahora mismo la palabra por estar leyendo algo. Bueno, entonces el clan del Golfo ¿de dónde viene? El clan del Golfo no viene de los Castaños. El clan del Golfo viene del EPL. Es la tercera generación. Es la tercera generación. La primera generación ya están en uso de buen retiro o fueron dados de baja. La segunda generación, los Negros Ricardo, los Sarley, los Gonzalo, los Giovanni, los Otoniel. Están cada mayoría muertos o extraditados. La tercera generación son los Ciopas, los Chiquito Malo y todos estos que están allí. ¿Saben quién era Chiquito Malo? ¿Dónde se crió Chiquito Malo? ¿Dónde se crió como niño, como adolescente? En la finca de Vicente Castaño. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus abuelos? Del EPL. Y miren todas las similitudes. Ah, ya recordé lo que ustedes decían. Y el Estado colombiano sabe. Lo mismo que lo supo con Vicente. Que Vicente era el que le podía montar una autodefensa más poderosa. Y por eso se dice y se comenta que fue un crimen de Estado. Y que fue una sugerencia del comisionado de paz en ese momento. Bueno, esperemos que eso va a ser narrado. Miren ustedes las similitudes. Siopa, Chiquito Malo, vienen del EPL. Pasan por ese doctorado con los Castaños. Vicente mata a su hermano. Chiquito Malo mata a su segundo al mando. Y mano derecha y mano izquierda. Yo hoy me pregunto, ¿qué dirá la mamá de Ciopa y sus familiares? Que hace unos ocho, nueve meses empezaron a invitar a toda esa zona a que había que votar por Petro. Porque les había, les había dado una ilusión de una paz total. Que hoy es inexistente. Y que todo parece indicar que es un engaño. Y esa tal paz total es la que le deja a su hijo tirado en una vía entre Dabeiba y Uramita. Uramita en Antioquia. Y todavía no la han firmado. Hoy, me imagino que Chiquito Malo hasta temerá de su propia sombra. Hoy los que tienen que tener cuidado son todos los que están debajo de él. Es más o menos, permítanme colocar el simil. Cuando alias Don Diego, Estados Unidos sacó un cartel al estilo, porque Estados Unidos siempre ha manejado eso desde el oeste. Se busca vivo o muerto. Bueno, pero el cartel no, los actuales, los del siglo XX y los del siglo XXI no dicen así, sino recompensa. 5 millones de dólares por la captura de alias Don Diego. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con eso? ¿Cuál era el mensaje de eso? El verdadero mensaje. Que alias Don Diego no podía darse el gusto de tener amigos de confianza que no tuvieran más de 5 millones de dólares. Porque el que tuviese por debajo de esa tarifa, de ese nivel, lo iba a entregar. Y generar en él un miedo y generar que el tipo, mejor dicho, se volviera un psicópata de que cualquier persona que la viera haciendo una llamada, que la viera sospechosa, la mataba. Entonces, eso ocasiona que al interior de esos grupos empiecen a matarse entre ellos mismos. Pero, hay excepciones. Con estos grupos del EPL cuando era EPL, cuando estaban en la autodefensa. Y hoy que son bandas al margen de la ley, con una capacidad de combate impresionante. Eso no ha sucedido. Que haya habido ajustes de cuentas por reacomodo. Eso es algo diferente. Pero es que lo que está pasando ahora lo ocasionó una tal promesa de paz total. Al inicio del programa se los decía, que ya lo había planteado hoy, y termino el comentario diciéndole. De la suerte, de esos grupos al margen de la ley, que son la excepción de todos los demás grupos que operan en Colombia. Que es estas bandas al margen de la ley que eran los Don Mario, los de Otoniel, los de los Clan Usuga, el Clan del Golfo, como lo quieran llamar. Y que es EPL puro, solo que ha cambiado el brazalete. De lo que pase con esa gente, de lo que haga esa gente, y de lo que le haga el gobierno a esa gente, depende la suerte de Córdoba. Del Urabá antioqueño, y de todo el Bajo Cauca. Y ahora, en zonas, también va a depender la suerte, en zonas donde están operando, peleando, con las disidencias de la FARC. Pero aún más con el ELN, en el sur de Bolívar, las matas de coca. Uno este comentario, al mico, en el proyecto de ley que metió el gobierno. Y que el fiscal general de la nación, gritó ayer la alerta. Y los trató hasta de tramposos, y que jueguen limpio. Y quien lo dijo, el fiscal general de la nación. Que les guste o no, que les caiga bien o no, es el fiscal general de la nación por la constitución y la ley. Y de pronto lo odian, porque no le obedece a la izquierda pobrecista. Y les quiero aquí hacer un paréntesis de una fuente de entero crédito. Hace varios meses, a las pocas semanas de posesionado el presidente, le hicieron una oferta al estilo El Padrino. Vamos a hacerle una oferta al fiscal Barbosa. Una oferta de esas que no podrá rechazar. Donde le ofrecían embajadas. Y otro tipo de prebendas para que renunciara a la fiscalía. Cierro el paréntesis, para que más o menos ustedes se den cuenta como es la cosa. Quieren el poder de todo. Y el fiscal alerta del MICO, en donde van a beneficiar a los narcotraficantes. Ustedes no notan, no tienen la percepción, de que el país lo están tirando a un caos total. Donde pase todo lo que tenga que pasar. Para después ellos aparecer y decir, somos los salvadores. Somos los redentores. Nos necesitan. Y yo solo les pido a todas las personas, miren, voten por el que ustedes quieran. Pero tengan en cuenta lo que estamos viviendo actualmente para cuando llegue octubre. Y miren todos los meses que falta para octubre. Y cómo está este país de enrarecido. Ahí hasta aquí este programa, este comentario. Y ya que estamos hablando del presidente Petro que metió ese MICO. Y que ustedes se pueden imaginar que lo hiciera otro tipo de presidentes. Y ustedes me podrán decir, Toño. Pero es que el otro presidente modificó la constitución. Sí, en un acto legislativo. Y no hubo ningún MICO. Querían la reelección y pelearon por la reelección y se ganaron eso. Acá lo mismo. ¿Quieres cambiar la constitución? Entra y hazlo de frente. Así como dijo el fiscal ayer. Háganlo de frente. Hagan de frente eso. ¿Quieren quedarse 10, 15, 20 años? Háganlo de frente. Al menos a Uribe. Hay que reconocerle eso que lo hizo de frente. Ah, que tenía una planadora en el Congreso. Sí, la misma que tienen estos de la izquierda ahora mismo. Pero simplemente que quieren jugar sucio. Entonces ahora el presidente este dedicado a criticar a Bukele. Que es el presidente, que ya se lo dijo aquí Antonio Sola. Con el mayor índice de popularidad en América Latina. Por encima de todos los izquierdosos progresistas de México para abajo. Y le respondió lo que tenía que responder. Estoy metiendo a la cárcel a los que asesinaban industriales. A los que asesinaban empresarios. A los que asesinaban gente inocente. A los que no dejaban que hubiese progreso y que hubiese economía en mi país. No como allá donde premian a los bandidos. Y allá quien es, Colombia. ¿Y qué le dijo? La verdad. O es mentira. Que tú quieras hacer la paz. Sí, pero vamos a hacer sometimiento. Me tienes que pagar tantos días de prisión. A mí no me importa. Y decir la verdad. Compromiso de no repetición. Darle a las víctimas. Repararlas. Y ya. Y entregar las rutas. Yo sí estoy de acuerdo que se queden con un porcentaje. Y es más, diría que hasta fuera el 15%. No te van a dar toda la plata. Ellos le van a dar plata al Estado. Mira, te voy a dar la plata al Estado. ¿El Estado qué va a hacer con esa plata? La va a invertir. ¿En qué la va a invertir? Vamos a suponer en casas. Entonces me van a decir ahora. Porque los narcos le dieron plata al Estado. Plata narca. La casa esa que construya. Así la construya el Estado. Es construida con plata de narcotráfico. No me vengas a decir que ahora quedó limpia. Y quedó más blanca que la nieve. O sea, vamos a dejarnos ese moralismo. Grosero. Asquiento. ¿Aquí se van a quedar con el 15%? Sí, ellos pusieron el riesgo. Sea lo que sea, se arriesgaron. No los cogieron. O los cogieron. Pero se arriesgaron. Estados Unidos no hace eso. Y Estados Unidos mejor en salud moral no puede estar. Y les importa lo que piensen los del sur del río Bravo para abajo. O sea, las bananas republic. Les importa lo que piensen. Pero se quedan con el billete. ¿Y por qué acá no pueden hacer lo mismo? Bueno, pero eso. Entonces, aquel presidente le está dando muestra al mundo de que a las delincuencias hay que llevarla a las cárceles, resocializarlos. O sea, lo que sea, no viven, no están hacinados como están en Colombia y en donde las cárceles en Colombia más bien son como una universidad del crimen. Una especialización que entran a las cárceles en Colombia. Una especialización que entran a hacer allá. Pero eso es. Bueno, y no soltemos todavía al, 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 ¿cómo es? Al otro monje de la secta del pacto histórico Petro. Acaban ahí de decir todos los negocios que tiene el hijo con el turco Ilzaca. ¿Y qué no decía esa misma izquierda del turco Ilzaca hace 10, 15 años porque patrocinó a un presidente, porque patrocinó a otro? ¿Se les olvidó? ¿Y hoy dónde tiene la lengua esa izquierda? ¿Dónde? Es el hijo del presidente. ¿Ustedes recuerdan todo lo que escribía Petro en sus trinos de los hijos de Uribe? Que se aprovecharon de ser hijos de Uribe. Sí es verdad. Eso no lo vamos ahora a negar. Pero es para que ustedes se den cuenta. Que en ese momento lo decías porque no estabas. Hoy que tú estás, lo que haga tu hijo, si es correcto. ¿Por qué? Porque yo soy de izquierda. Porque yo soy el progresismo. Porque yo soy el pacto histórico. Nunca me imaginé que le fueran a uno a dar tanto bif chorizo. Esto es el pacto histórico para uno hablar. Ah, que esa es la mujer que... Ahora, ahora, ellos son... Ellos son los que hablan de género. Son los que viven hablando de respeto a la mujer. ¿Y qué hizo el del pacto histórico? El nuevo monje de la secta del pacto histórico, Petro. Votó a las dos ministras mujeres con un trino. Y no supuestamente no iban hablando de enfoque de género. De género. Son como los reguetoneros. No hay nada que irrespete más a las mujeres que el reguetón. Y las mujeres viven pidiendo respeto. Y viven bailando reguetón. Entonces, lo mismo este. Presidente del pacto histórico. Que hablando de género. Entonces, yo me imagino que ahora... Porque ya lo empezaron a hacer. Los del pacto histórico. No, no. Es que ella está despechada. Es que la mujer no sé qué. Ah, ya. Ustedes no son de los que respetan las mujeres. Ustedes no son los que viven hablando del enfoque de género. Entonces, se van ahora a ir lanzando en ristre. Contra esta mujer. Y porque más bien no dicen nada del Tulco y Saka. Y no solo es con él. Los negocios. Y cómo era el billete que recibía. Entonces, ¿de qué cambio me hablan? ¿De qué cambio han hablado? ¿Dónde están los de Ademacor? ¿Dónde están? Ah, gracias por recordármelo. De los López Sierra. ¿Y quién eran los López Sierra? Santander López Sierra. Sí, fue un senador del Malboro. El hombre Malboro. Todo ese poco de cosas. Estraditado. Ah, entonces ahora la plata de Santander. De los López Sierra. Ahora sí es limpia. Más blanca que la nieve. Ahora la plata del Tulco y Saka, sí es limpia. Más blanca que la nieve. Y les decía, ¿de qué cambio hablan? Hipócritas. Viles hipócritas. ¿Y dónde están los de Ademacor? ¿Dónde está FECODE? ¿Dónde están los sindicatos del Pueblo Unido? Jamás será vencido. ¿O es que esto está correcto? Ahora nadie votó por Petroa. Se eligió solo. El Consejo Electoral acaba de encontrar irregularidades. Vamos a ver hasta dónde van a llegar. Yo creo que ahí no, eso no va a avanzar a mucho. Pero de todas maneras, miren ustedes todo esto. Y todo lo que pueda acontecer. De verdad, lo regreso. Toda la burla que le están haciendo a los grupos al margen de la ley, en especial a estos que llaman el Clan del Golfo, es lo que más me preocupa. Por lo que puede venirsele a toda esa región, al Bajo Cauca y a Córdoba. No quiero terminar sin volverle a hacer la pregunta pública al alcalde de Montería y que se me escapó ese día. Y una señora me escribió, Toño, no te olvides preguntarle lo de los bomberos. Pero se subió la... Esto se va subiendo y bueno, se me pasó. Pero se lo escribí en un tuit ayer. Y se lo escribí al personero. Se lo escribí a la Contraloría. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué les tiene tapado, por usar una palabra bien sinuana, el que maneja el cuerpo bombero de Montería, al alcalde de Montería, a los concejales de Montería, a la Contraloría de Montería, a la Personería de Montería, a la Fiscalía de Montería, ¿qué les tiene tapado? Que nadie se atreve a tocar los dineros públicos que ahí llegan y que eso es un husillo. La plata que entra ahí se pierde y se va. ¿Cómo es posible que van a comprar seis radiotelefonos y valen 150 millones de pesos? ¿Qué hacen esos radiotelefonos? Mire, yo creo que ni... Eso se llama el SEAL 16 de los Navy SEAL, los que abatieron en Abbottabad a Osama Bin Laden, ni siquiera utilizan radios de ese tipo. Seis radios, 150 millones. O sea, yo me imagino que esos radios echan agua, apagan incendios. Y nadie dice nada. En el año 2012, ustedes recuerdan unas inundaciones que fueron duras, que golpearon muy duro al barrio El Dorado y otros barrios de Montería, Furatena y todo esto allá. La alcaldía de Montería estaba enredada tanto y compraron una motobomba que costó 40 millones de pesos. Ahí publiqué la foto. ¿Cómo sería de grande la motobomba? Que va en una plataforma que lleva cuatro ruedas, cuatro llantas, con ring y todo, para poderla llevar y todas esas cosas, transportar. Bueno, la motobomba la vendió y se la vendió un exoficial, no sé si de la policía o del ejército, que tiene una finca en la maría izquierda del río Sinú. Y no pasó nada. Y nadie dice nada. Increíble, ¿no? ¿Y usted cree que esa motobomba con qué la compraron? ¿La donaron? ¿Con los impuestos de todos los monterianos? No se trata de persecución alguna. Se trata de auditar los dineros. Se trata de que esos bomberos tengan el uniforme que deben tener. Se trata de que esos bomberos tengan las máquinas que deben tener. Se trata de que esos bomberos, cuando se monten a un carro de esos, no estén más en peligro encima del carro que en el mismo incendio que están apagando. Se trata de que cuando dicen que van a comprar carros nuevos, sean carros nuevos, no chasis que vienen repintados y regrabada el número. No comprar cajones, porque lo que vale verdaderamente de un cuerpo bombero es la bomba. La bomba. La que bombea el agua. Y el tipo viene y dice que compra carros nuevos de cuerpo bombero y los que llegan son unos cajones sin bomba. Y nadie dice nada. Increíble. Increíble. Bueno, me queda un tema ahí, pero ya ayer nos extendimos mucho. Hoy no quiero extenderme. Quiero no quitarles más tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien. Mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva, de excesiva gratitud. A esta hora de la mañana, 7.03 minutos, te aseguro que hay muchos motivos por los cuales estar ya más llenos de gratitud. Y entre más gratitud tengas, ese Dios que tú conoces te va a regalar más motivos por los cuales estar más. Mucho más rebosante de gratitud. Me encontré este papelito. Quiero haberlo leído hace mucho tiempo acá. Estaba metido en un libro y dice, abro comillas. No tengo el autor. Pero por eso lo digo, abro comillas. Está saliendo el sol. El eterno símbolo de la renovación, de la esperanza. Muchos despertarán tarde y no lo verán. Pedro seguirá saliendo para todos. Cierro comillas. Que tengan un bello día y un feliz fin de semana. En Geselka, hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Geselka, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la Operación Minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba. Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a Super Servicios. El Departamento de Córdoba. 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 Gracias.